Bueno, estamos en un bar que se llama Great Big Bar Sí, hemos entrado porque era el único que estaba abierto en la calle y estábamos esperando para irnos a otros sitios Resulta que Viña Pomal está portada para... Sí, aquí mismo está la arena de codornillo Lo podéis ver aquí Si hago zoom, veréis también... Ahí en la pata de jamón Veréis la pezuña de la pata de jamón Aquí, esto es una pata de jamón Aquí en Cuenca En la carta tienen paella Y además esta gente que están aquí se han comido una paella Paella y tapas, tal cual Y trocitos de jamón Y le hemos preguntado a la cámara ¿Esto es un bar español? Y dice... Señor, nos estamos te engañando Te engañas, hombre Esto es un bar español Esto es Cruz Campo, no es Herdinger, es mentira En fin, que... De todas formas estamos pasando bien, eh Hace muy buena temperatura en Taiwán Hemos sudado un poquito, pero vamos De momento la temperatura aguanta Así que es fenomenal ¿Quieres un Emilio Moro? He visto una caja de Emilio Moro por ahí también, ¿no? No, no, pero esto es un bar español Ya no nos jodan Que no nos engañen Se le digan la verdad No nos jodan No nos jodan No nos jodan Hehehehehe